Muy buenas tardes, en esta ocasión nos encontramos en las instalaciones del Estadio Julián Javier previo al partido número 23 de los Gigantes del Cibao y compartimos con uno de los que ha estado esta temporada, vamos a decir, encendido, el bate de Moisés Sierra. Moisés, buenas tardes, qué placer compartir contigo y bueno, pues nos gustaría saber un poco de la impresión que tienes del equipo en lo que va de temporada y bueno, obviamente de tus buenos numeritos hasta ahora. Buenas tardes, buenas tardes a todos los oyentes, de verdad que contentos, contentos con el gran inicio que hemos tenido y esperemos en Dios seguir así, seguir contribuyendo con el equipo y seguir ganando juegos, que es lo importante. Moisés, usted ha mantenido con el bate encendido actualmente un promedio de bateo que te mantiene en el segundo puesto del equipo, 351, 7 extra bases, ha mantenido el ritmo del juego, te hemos visto muy enfocado y también sin dudas esa energía que siempre mantienes y ayudas a los muchachos, cuéntanos un poquito qué has estado trabajando este año. Uno siempre está trabajando en lo que es su bateo, entonces todos los días hay que venir con la mentalidad de aprender algo nuevo y seguir enfocado y tratar de ayudar al equipo y ayudar a los muchachos jóvenes que están aquí con nosotros también. Eso es importante cuando uno por lo menos puede aportar a algo algo para tratar de ayudar al equipo. Y siempre yo ven aquí enfocado en trabajar mi rutina, hacer mi rutina de calentamiento y buscar los buenos picheos para tratar de conectar el legis. En cuanto a los físicos, te vemos como más fuerte. Ha cambiado un poquito el físico de Moisés. ¿Eso quiere decir que has estado trabajando fuera en lo personal? Sí, sí, he estado más fuerte este año, tratando de buscar más fuerza. Y algo que no me impida tampoco de cuidar las otras habilidades mías. Que esté un poquito más fuerte, pero todavía tengo mi habilidad de que puedo correr, tengo mi habilidad ahí. Estamos buscando un poquito más de escorpulencia y eso es lo que se está logrando y los resultados están bien. ¿Cómo te sienten con los muchachos? Este año un nuevo dirigente, han tenido altos y bajos, pero se ha mantenido el equipo sobre la marcha. Bueno, el equipo está bien, los muchachos jóvenes que están aquí son tremendos muchachos, también de talento, mucho material. Y como tú dices, es una pelota difícil, una pelota que es de alta se baja. Lo que hay que seguir jugando fuerte, jugando fuerte. Tuve una racha negativa ahí unos cuantos días, pero gracias a Dios ya hemos cogido el ritmo ganador nuevamente. Y seguir así, seguir ganando juegos. No todos los juegos se van a ganar, pero lo que hay que jugar fuerte y que sea lo que Dios quiera. Bueno, pues Moisés, gracias. Desearte que sigas así, produciendo para el equipo, que te mantengas saludable. Ya ustedes escucharon a uno de los caballos del equipo, Moisés Sierra. Girateña estuvo con ustedes. Será hasta la próxima.